Y en este caso vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Si antes te estaba diciendo, en el vídeo anterior te hablaba de que crear videotestimonios es como la primera estrategia que me viene a la cabeza cuando me preguntan una estrategia que siempre funciona, la siguiente son los tutoriales. Si tu empresa, si tu proyecto, si tu negocio se presta a que crees videotutoriales, hazlos. ¿De acuerdo? Tutoriales, no solamente para vender, para generar autoridad, para ganar visibilidad, para mejorar tu posicionamiento. Los tutoriales son una fuente inacabable de visitas. Porque aunque yo ya haya aprendido contigo, siempre vendrá alguien que no sepa y quiera volver a aprender. ¿De acuerdo? Así que prueba, pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma si los videotutoriales son algo que pueda encajar dentro de tu estrategia de videomarketing. Vamos a hablar un poco de ellos y de cuál es la estrategia.